Vamos a seguir practicando lo que es la hora. La hora. Un momento, un momento, por favor. Ya, ok. Bien. Vean ustedes, tenemos aquí el reloj. Fíjense aquí. Fíjense el reloj. Acá tengo un reloj. Tenemos el reloj acá. Ustedes observan que el reloj tiene dos manecillas. Una pequeñita, una que es pequeña, el brazo pequeñito y otro que es grande. El pequeño y el grande. El pequeño siempre va a tomar como número el número uno. Siempre se va a llamar el número uno. One. Two. Three. Four. Ese va a ser siempre su nombre. ¿Sí? Pero el de aquí, el grande, el grande, no. No tiene ese nombre. El grande tiene otro nombre. Por ejemplo, si el grande, si está aquí, si está aquí, se va a llamar five. Five. Si este grande se encuentra aquí, se va a llamar ten. Ten. Si este grandecito va aquí, se va a llamar quarter. 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 Twenty. 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 Y acá tiene otro nombre, Hal. 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 Bueno. Es bueno, este, ustedes saben que el reloj tiene dos maneras. Una, la digital y de esta manera que ustedes conocen. Primero voy a empezar con el que está aquí. Miren. Voy a empezar así. Voy a, el chiquito, este que está acá, el de brazo pequeño, va a estar en el number one. ¿Sí? Ese va a llamarse one. Siempre, ahí lo voy a dejar, en one. One. Cuando está aquí, vamos a ver, es one o'clock. One o'clock. Pero este grande, este grandecito, sigue avanzando y ya está en el número, ya no se dice one. En inglés se dice, it's five. Five past one. Five past one. Sigue avanzando. Espérate un momento, por favor. Sigue avanzando. Ahora, el grandecito, ya fíjense, sería stand, aquí stand, stand, past one, past one. Sigue avanzando. Es a quarter, este se va a llamar quarter, pasado de la una, quarter, past one. Siempre voy a decir one, porque este, el chiquito, está aquí, en el number one. Sigue avanzando. Ahora se llama twenty. Twenty. Este se llama twenty. El grande, el grande, porque el grande está acá. Twenty. Twenty past one. Past one. Sigue con el one. Ahora, avanza el grande. Se va a llamar twenty-five. Twenty-five past one. Entonces, estamos en el one. Past one. Y terminamos, half. Half past one. ¿Está bien? Half past one. Ahora vamos a, lo voy a poner en otra hora. Supongamos que sean así, a ver. Acá el chiquito lo he puesto acá. ¿Qué número es? Three. Por el chiquito. Three. 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 Ahí está. Aquí son three o'clock. Tres en punto. Y three o'clock. Tres en punto. Pero, el grande, habla grande, va a avanzar. Se dice five. Este es five. Five past three. Sigue avanzando. El número es ten. Ten past three. Siempre past three. Porque yo, el three, el chiquito sigue ahí, es táctico ahí. Fíjense. Past three. Sigue avanzando grande. Quarter past three. ¿Sí? Quarter past three. Otro ejemplo y el último para que se den cuenta. Por ejemplo, voy a ponerlo acá, vean. El chiquito, el chiquito, tiene como número six. Six. ¿No? La cosa six. Este es el que va a avanzar. Este es el que va a avanzar. Ya, el chiquito, six. Miren, fíjense, va avanzando. Hasta aquí. Ya. Sería five. Otra vez, five. Five past. ¿Past qué? Five past. It's five past. Six. Six. Sigue avanzando. Este se llama ten. Ten past six. Sigue avanzando. Quarter. Quarter past six. Sigue avanzando. Este se llama twenty. Twenty. Twenty past six. ¿Por qué six? Porque está medio chiquito, está ahí six. ¿Sí? Sí. Es decir, usted tiene que darse cuenta en este tipo de reloj, que el chiquito, el amanecía pequeña, ese que va a decir el número, el número se queda ahí. Eso ustedes lo conocen. Por ejemplo, ustedes conocen el número nueve, ¿no? Nine. Nine. Ahí está. Este es nine o'clock. Nueve en punto. Nine o'clock. Nueve en punto. Pero el grande avanza aquí. Tiene otro nombre. Five. Este se llama five. Five past nine. Nine. Estamos en el nine. Sigue avanzando. Ten past nine. Ten past nine. Y aquí se llama quarter. Quarter past nine. Y por último, twenty past nine. Y ya está. Bien. Ahora vamos a hacerlo en la otra manera, porque esta es una manera de ver el reloj. Ahora la vamos a ver en digital. En digital, ¿ok? Espérense un momento, por favor. Un momento. Just a minute. Gracias. Sí. Hola. Sí. Hola, jóvenes. Ahora sí, ¿se dan cuenta? Tenemos el mismo reloj que les mostré hace un momento. Espero que estén tomando atención. Espero que si están con su mamá o con su papá, que me están ayudando, me están colaborando, lo único que pueden ser los papás, las mamás, por favor, padres de familia, es que sus hijos tomen atención a lo que yo estoy hablando. Pero después, si ellos se equivocan, si ellos se equivocan, déjenlo nomás, déjenlo que se equivoquen, que ahí es donde yo realmente, esa es mi labor. Que ellos se equivoquen y yo voy a corregir. Lo que sí me pueden ayudar es que ellos tomen atención y que no estén yendo a la cocina o estén parando. Eso nomás, eso sí no, ¿no? Gracias, Marín, por ayudar, por tomarse ese tiempo. Bueno, jóvenes, tenemos el reloj aquí. Fíjense, ahora todos miren acá a la imagen, acá tenemos, ¿ves? ¿Lo ven ustedes? Un bracito pequeño y un brazo grande, grande, grande. El pequeñito siempre se va a llamar ten, pero el grande no. No. Este grande, acá, está en el número cinco, más o menos. Este se llama five. Five. Five past ten. Es five past ten. Ya va a llegar aquí. Sería ten past ten. Este verdecito va a llegar por aquí. Sería quarter past ten. Siempre va a ser ten past ten. ¿Por qué ten, ah? Porque aquí el rojito se ha quedado estático. El chiquito se ha quedado estático. Profesor. Sí, mira. Profesor. No, no, no interrumpir, por favor, no interrumpir. Este, por favor, yo cuando diga, van a hacer una pregunta ya, pero ahorita tú no interrumpan, no interrumpir. Sí, el verdecito, el verdecito, si el verdecito llega aquí, el verdecito llega acá, se va a llamar twenty. 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 It's twenty past ten. Y este verdecito llega aquí, sería twenty-five past ten. Y cuando termine acá, sería it's half past ten. ¿Está bien? It's half past ten. Bueno, entonces voy a repetir con ustedes. Entonces, no activen su micrófono todavía. Marín, repetir. Están ahí, repetir. Ustedes mismos repiten ahí en su, ¿no? Sin activar el micrófono. ¿Listos? Repitan conmigo. Sin activar el micrófono. No activen el micrófono, pero ustedes repitan. Five. Five. It's five. It's ten. It's ten. It's a quarter. It's a quarter. It's a quarter. It's twenty. es 20, es 20, es 25, es 25, es 25, se sientan llegando algunos más bien, se sientan llegando unos y solamente algunos, es 25, es 25, es half, este tiene el nombre half, half, aquí es quarter, quarter, ya, a ver, voy a llevar, ahora sí, levante la mano, yo voy a señalar y Verena menciona varias veces, ya, a ver, levante la mano por favor, quien quiere participar ahorita, levante la mano, quien quiere participar, ahora sí deseo, quien quiere participar, manito, manito, a ver, hand, hand, your hand. Hola, nadie quiere participar, estoy esperando, ok, Tiago de la Cruz, ya, vamos Tiago, ahora sí, te voy a escuchar, solamente a Tiago, nadie más activa su micrófono, más bien escuchen a Tiago, Tiago, a ver, si este verdecito estuviera acá, ¿cómo se llama? Fine. Siguiente. El siguiente, next. Ten. Ten, el siguiente. A quarter, a quarter, a quarter, ya, el siguiente, a quarter, ¿siguiente? Twenty. Twenty, siguiente, next. Twenty-five. Twenty-five, y este de acá, ¿cómo se va a llamar? ¿Por cuál, profesor? Este de aquí, este de aquí, ¿cómo se va a llamar? Half. Half. Half, yeah, 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 okay, Tiago, thank you, Tiago, ahora voy a hacer participar a Sammy, Carlos, a ver, Carlos primero, a ver, Carlos, dime el doble, ¿cómo se va a llamar este de aquí? Ten. No, no, este de acá, ¿cómo se va a llamar? Este de aquí, este de aquí, ¿cómo se va a llamar? Ten. Ten. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué cuento? Uno. Pero, profesor. No, se llama uno. Carlos, es Carlos, ¿no? Cinco. Five, five. Five. Este de aquí. Five. Ten. Ten. ¿El de aquí? Pero... Este de acá, ¿cómo se llama? Ten. Ten. ¿Cuártel? Quarter. 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 Siguiente. ¿Twenty. Twenty. Siguiente. Twenty-five. Twenty-five. Siguiente. Chapter. Half. 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 A ver, tu hermano, tu hermano, por favor, a ver tu hermano, Samir, Samir, a ver, ¿cómo se llama este? ¿Qué? ¿Cómo se llama? Por favor, tome atención, ¿cómo se llama este aquí? Five. Siguiente. Ten. Siguiente. Quarter. Siguiente. Twenty. Siguiente. Twenty-five. Twenty-five. ¿Y el último? Halt. Halt. Halt, ¿ya? Ok, ok. Bien, ahora vamos a hablar con William. A ver, William, ¿cómo se llama este de aquí? Five. Siguiente. Ten. Ten. Siguiente. ¿Cómo se llama? Quarter. Quarter. Bien, ¿cómo se va a llamar este? Ten. No, twenty. 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 ¿Este de acá? Twenty-five. Este de acá. Halt. 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 Ya, ahora sí apaga tu micrófono, apaga tu micrófono. Vamos con el siguiente. Luis Ignacio. Luis Ignacio. Fai. Fai. Luis Ignacio. Vamos, ¿cuál es el siguiente? Ten. 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 Ya, siguiente. Ten. Ten. Ya, ten. Muy bien, ten. ¿Y este de acá, cómo se va a llamar? Quarter. Quarter. El verdecito sigue avanzando. ¿Cómo se va a llamar este? Twenty. 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 El siguiente. ¿Cómo se va a llamar? Twenty-five. Twenty-five. El siguiente. ¿Cómo se va a llamar? Halt. Halt. Bien, Ignacio. Bien, bien. Ya, apaga tu micrófono. Omar. Vamos con Omar. Mira, se le van a las plantadas. Me ha llegado a mí. José Reyes, apaga tu micrófono un momento. Se está escuchando lo que hablas. Igual, Omar, David, un momento, por favor. A ver, apaga tu micrófono, ¿ok? A ver, vamos con David. ¿Con quién iba? Ya me confundí. Con David, ¿no? David, David. David. Five. 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 Ten. En. Cuatro. 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 Twenty. 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 Twenty-five. 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 Half. Half. Bien, David Vega. Bien, David Vega. Sí me gusta. Apaga tu micrófono, ahora. Apaga tu micrófono. Bueno, ahora vamos con... A ver, ¿quién fue? Levanten la manito los que van a participar. Ya, Omar. Ah, Omar, ¿no? Omar. Ahora sí, Omar. Ya, Omar. Five. Five. Ten. Ten. Siguiente. Quarter. 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 Muy bien. ¿Este cómo se va a llamar? Twenty. Twenty. Twenty-five. Twenty-five. Good. Half. Half. Así, ¿ya? El verdecito, el grande, el grandecito, este va a llegar acá y se va a llamar half. Y este rojo se queda en el número ahí. Ten. Ten. Right. A ver, uno más, uno más. Uno más. A ver. Uno más. Voluntario. Ya. Ya. Entonces ya tenemos los nombres. Claro. Five. Ten. Quarter. Twenty. Twenty-five. Half. Bien. Bien. Ahora, miren, este es el tipo de reloj. Ahora vamos a aprender en tipo digital. Digital time. ¿Ok? Digital time. Así, por ejemplo. Ya ustedes saben que el número diez va a tener su nombre. Ten. ¿Sí? A ver. Mesa. ¿Cómo sería? Si te pregunto, ¿qué hora es? What time is it? ¿Tú qué dirías acá? ¿Qué? Profesor, no lo escuché muy bien. Ya. ¿Qué hora es aquí? What time is it? Estoy indicando acá. What time is it? ¿Qué hora es aquí? Este diez que está indicado acá. Este diez es el reloj que está acá. Este de aquí. Ya lo conocemos como ten. 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 Este se llama quarter. Quarter. Aquí estamos en ten. Ten. Este ya no se llama dos. Se llama ten. Este es ten. El verdecito grande, el grande, la amanecía grande es la que va a avanzar. Ya. A ver. ¿Qué hora es aquí? Mesa. Mesa. A ver. ¿Voluntario? Voluntario. Ya. A ver, David. Vamos, David. Ten past seven. It's ten past seven. Yeah. It's ten past seven. Ya. Muy bien. Bien, David. Bien, David. It's ten past seven. Acá, ¿cómo sería, David? David, ¿cómo sería acá? Cuatro. Is. Cuatro. Cuatro. Paz. Y... Seven. No, este no es seven. Este es eight. Eight. Repite de nuevo, repite, repite. Is. Cuatro. Paz. Seic. No, eight. 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 Y así, lo que tú has dicho está bien, así. It's a quarter past eight. Así, lo que tú has dicho. Está muy bien. Bien, Vega, bien. Después te voy a tomar rápidamente, ¿ah? Anda aprendiendo. Ya, profesor. Así, muy bien, muy bien, Vega. Estoy puesto acá tu participación. Bien. Otra persona, ¿verdad? Vega, Vega. Menciona un nombre cualquiera de aquí, del alumno de acá. Menciona cualquier nombre. ¿Qué? ¿Qué nombre? Nombre. De la lista, los que están acá. Mencioname cualquier nombre. ¿Cualquier nombre? Cualquier nombre. ¿De mi ser? ¿Acá? No importa. ¿Acá? Sí, los que están acá en la lista. Menciona cualquier nombre para que ese alumno venga aquí. Ah, este. ¿Ah? Estos dos. No, pero dime el nombre. ¿Cuál de estos dos? No entiendo. No, 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 no. David, Vega, mencióname un nombre de un alumno, de tus compañeros. Mencióname un nombre de tu compañero. Tiago. Tiago, ya. Muy bien, gracias, Vega, ya. Tiago, vamos con Tiago. Tiago, cuando termines, mencionas un nombre de un compañero tuyo, ¿ok? Al final. Tiago, what time is it? ¿Qué hora es? What time is it? ¿Qué hora es? Tiago. Tiago. Tiago, what time is it? ¿Qué pasa? A ver, voluntarios que quieran salir, no sé qué pasa con... A ver, levanten las manitos los que quieran participar. What time is it? Ya, a ver, Carlos, Samir. Ya, vamos. Come on, Carlos. What time is it? Ya, Carlos, Samir. What time is it? Samir, Carlos, Samir. 20, 20 past 8. Bien, it's 20 past 8. Otra acá, ¿cómo se llama? A ver, what time is it? Ah? Tiago. Tiago, ok, Tiago. Es que ahorita estoy hablando con Samir, ya. Ok, Tiago, ahora sí tú, recién. Tiago. Tiago. What time is it? It's 5 past 4. It's 5 past 4. Bien, it's 5 past 4. Ya. Gracias, Tiago. Ahora sí, apaga tu micrófono. Con Carlos Samir. Carlos Samir, a ver. Carlos. What time is it? Carlos, a mí, no me estás diciendo nada, Carlos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué vez? What time is it? ¿Qué vez? No. 7. No, no es 7. Tú tienes que empezar a decir el nombre que está acá. Tú tienes que decir el nombre. ¿Cuál es? It's, it is. Half. Half. It is half past 7. Así es. It's half past 7. Otra vez. ¿Este de acá? El siguiente. A ver, Samir, Samir. Es... Es Fai... Es Fai personal. Ah, Fai, no, no es Fai. Este tiene un nombre, este es un nombre. Alessandro. Es Fai... Es Fai... Es Fai... Es Fai... Ya, ok. Bien, bien. Vamos, paga tu micrófono. Si hago la cruz, paga tu micrófono. Luana. Luana. Luana, what time is it? ¿Qué hora es acá? Luana. Luana, ¿me están escuchando? ¿Qué hora es acá? What time is it? ¿No me están escuchando? It's 25 past 10. It's 25 past 10. It's 25 past 10. Axel Ramón, Ramón, Axel Ramón. A ver, Axel Ramón, ¿puedes decir qué hora es acá? What time is it? Profesor. Axel Ramón, dímela ahora, dímela ahora. ¿Qué hora es acá? What time is it? Profesor. Dímela ahora, dímela ahora. Reyes. José Reyes Poma. ¿Qué hora es? What time is it? It's a height past 20. A ver. It's half past 12. Este se llama half. Half past 12. 12. Pasado a las 12. Pasado a las 12 es 12. A ver, Luis. Jorge, Luis, espérale. ¿Qué hora es? What time is it? It's past 4. It's past 4. Yeah, it's 10 past 4. Claro, it's 10 past 4. Luis Ignacio. Luis Ignacio. Luis Ignacio. What time is it? Luis, ¿qué número es este acá? Luis Ignacio, ¿qué número? What number? ¿Qué número es este? Este, ¿qué número es? Five. Five. Entonces tú vas a decir, it's five. ¿Qué más? It's five past. 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 ¿Y el número que está aquí? It's five. It's five past eight. It's five past eight. Así, it's five past eight. Bueno, eso no. A ver, Jorge, Luis, espérale. Bueno, por si acaso, este... Acá tenemos varias horas. No nos ha cansado el tiempo. Acá les voy a dejar una tarea a todos ustedes. Les estoy dejando una tarea. Ya, profesor. ¿Cómo van a hacer? Van a escribir, así como lo he estado haciendo ahorita, van a escribir el nombre en forma literal. Profesor, 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 ¿lo vamos a escribir en inglés? Por supuesto, así como hemos hecho hace un momento. It's half past nine. It's twenty past four. Así, en forma literal, ¿sí? Acostadito. Así como está acá, igualito. Ya. Traten, traten de hacerlo. It's half past six. It's twenty past... Así, ¿ya? Cada hora que les doy, ustedes la van a escribir literalmente. ¿Sí? Entonces, toman foto y me la envían al classroom. Ya ustedes saben cómo es esto. Se envían al classroom. Ya, profesor. ¿Sí? Ya. Eso nomás. Bien. Bueno, ahorita se va a apagar y yo me voy despidiendo de ustedes. Me voy despidiendo. Chao, profesor. Chao, profesor. Sí. Chao, profesor. Chao. Goodbye, goodbye. Goodbye, profesor. Goodbye, goodbye. Bueno, miren, fíjense. Fíjense acá. Miren acá. Apaguen su micrófono. Goodbye, teacher. Goodbye. Apaguen su micrófono. Apaguen su micrófono. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye.